Las preguntas sobrevuelan esta habitación La selda no tiene las respuestas Los vientos de Santa Ana no dejan de soplar Y dicen en la radio que esto va para la luz Es curioso ver que cuando se acaba todo Las hadas más bellas resultan ser muy tristos Algunos amigos no lo dan tanto Y las noticias queman como el fuego del sol Y hoy en la soledad de esta habitación Me quejo a medreta por los buitres que vengan ahí fuera Y sueño por un momento en dejar de ser yo Y convertirme en parte del aire Y volar tan alto que no vea nadie Y volar tan rápido como los pulmones Y volando por las buitres cuando te ven bailando Como una nave que se va a desprender Y volar tan rápido como los pulmones 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 Que las alabes carroñeras planean muy bajo esta noche Y hallazan de su verdadero color